Una noche que quedará en la historia para Luciano Pereira. El cantante festejó sus 20 años de carrera junto a 35.000 fans en Vélez. Un show impactante en imágenes y sonido, pero sobre todo conmovedor por la pasión y emoción que recorrió cada momento de la noche. El artista está presentando su disco La Vida al Viento, en una gira que ya pasó por México con localidades agotadas en los 56 shows. La noche arrancó con Antonio José, como telonero, la última revelación del pop español. El joven músico originario de Andalucía cosechó los primeros aplausos de la noche con sus canciones románticas. Luego salió a escena Luciano, quien cautivó a su público desde el primer minuto que pisó el gran escenario. Tu dolor, es mi culpa, que suerte tiene el... Fueron los primeros hits que disfrutó el público. También sonó, Zamba para olvidar, cantada por Luciano junto al artista chileno Luis Jara. Otra de las figuras invitadas fue la cantante, también chilena, Cami, Camila Gallardo, quien lo acompañó en Xeré, Luciano junto a la Sole. Lee también Luciano Pereira presenta su nuevo video, que suerte tiene el... La fiesta tuvo otro gran momento con la participación de Soledad con quien interpretó, Enseñame a vivir sin ti, y... A pedido del público, la Sole se quedó para improvisar juntos una versión de Culpable o no, de Luis Miguel. Para sorpresa de todos, Luciano presentó dos canciones inéditas, Que date conmigo, y... Casarme contigo, que pronto serán lanzadas. El cierre llegó con... Porque aún te amo, y... Como tú... Una noche inolvidable cargada de emoción y alegría para este siempre joven músico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.